¿Puedes ir aprendiendo con el tiempo? ¿Tienes que meterte para ir a aprender? ¿Darte miedo? ¿No te metes? No, mas pinceleno... No, 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 no... ¿Puedes ir a ver? ¿Qué pasa pinceleno? Sí, el trafico va a salir en el espacio, ¿no? ¿Aquí no hay siempre esta tasca del trafico? No, a ver si te va, a ver si te va... Esto es un gran ciudadano, no te guatemala, ¿no? No, 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 no.